Buen día, mis ministros de las Américas. Estamos aquí en Mexicali, Baja California. Primer taller internacional, taller profesional para instituciones mexicanos de STEM. Hoy me encuentro con una docente participante, con la maestra Gloria Daca. Bienvenida. Muchas gracias. Gloria, por favor, cuéntanos, ¿qué te pareció la experiencia durante la presentación académica del Dr. Robert Pomeroy de Case? Bien, para mí fue un gran aprendizaje porque el Dr. Robert tuvo una facilidad de transmitirnos un tema que es tan complejo a veces de entender por parte de los estudiantes, como es el calentamiento global. Me fascinó que nos puso a jugar fichas, pero lo más importante no solamente era el juego, sino que cada movimiento del juego significaba un proceso que ocurría dentro del fenómeno del calentamiento global. Esa manera de transmitir ese conocimiento de una manera lúdica me llamó mucho la atención y para mí fue de gran aprendizaje, para poderlo poner en práctica en mis clases. También me gustó mucho que utilizó elementos de tu vida cotidiana, como un bote de plástico para poder demostrar cómo se producen algunos elementos gaseosos dentro de nuestra atmósfera. Fue muy interesante y muy educativo. Muchísimas gracias, Gloria, por estar aquí con nosotros y por compartir esas palabras. La verdad queremos agradecer a Case, especialmente Dr. Robert Pomeroy, por habernos acompañado y compartir con nosotros su ámbito de experiencia. Gracias.